Este proceso de paz que concluye con el acuerdo de La Habana, nos tiene que llevar a nosotros, a como dijo el maestro Rosendo, a que quepamos todos en Colombia, a que seamos capaces de reconciliarnos. Y yo estoy seguro que en lo que respecta a nosotros, los excombatientes de las FARC, estamos dispuestos a esa reconciliación, a dar la cara y por supuesto también a pedir perdón. Y yo aprovecho este momento para que aquí en el Cesar, pedir perdón por las acciones victimizantes que hayamos podido realizar nosotros como organización. Y por eso considero que la mejor manera de hacerlo es participar en este tipo de eventos y dar la cara por supuesto para que con nuestra participación y con la participación incluso de los compañeros que han sido afectados por esta violencia, podamos llegar a esa paz eterna y duradera que dice el acuerdo de La Habana.